Son las 8 horas 39 minutos, saludamos al doctor Marcos Molina Matute, él es especialista en infectología y medicina interna. Vamos a conversar junto al doctor precisamente por el repunte de casos COVID-19 a nivel nacional. Doctor, buenos días, bienvenido. Revista y atento al tema que estamos presentando actualmente, pues que es la nueva ola de casos de COVID-19. Sí, doctor, justamente hacer su balance en qué situación está el país, ya las autoridades han manifestado en este caso que es importante que las entidades públicas regresen al teletrabajo. ¿Será suficiente esto como medida preventiva para el Ecuador? Bueno, primero hay que tomar en consideración que hemos pasado ya por varias olas de contagios, pero hay algo particular con el transcurso del tiempo. Si bien es cierto, hay una gran cantidad de casos y de positividad, se dice que en pruebas de hisopados de antígenos y de PCR, dependiendo de las ciudades, pero la positividad va entre el 40 y el 50 por ciento. Es importante indicar que la mayoría de los pacientes en este momento ya no requieren hospitalización, ya no requieren cuidados intensivos. Claro, hay casos en los que tienen que hospitalizarse, pero ya no estamos viviendo ese momento en el que presentábamos colapsos en los hospitales, donde se tenían que ampliar áreas, donde se tenían que improvisar algunos lugares para atender pacientes con COVID-19. Ahora, la mayoría de los pacientes, afortunadamente, posterior a la vacunación masiva que se dio en el Ecuador y a nivel mundial, la mayoría de los pacientes son casos, podríamos decir, leves. Sin embargo, es importante seguir cuidándonos por los efectos que presenta esta enfermedad, tanto a mediano y a largo plazo. El teletrabajo puede ayudar, pero no es la única forma. Yo no pienso que sea una solución en la que podamos ver efectos directos, debido a que también existen otros lugares donde hay que acudir. Por ejemplo, los estudiantes tienen que seguir acudiendo a las escuelas. No podemos tampoco regresar como hace un año, un año y medio, en el que prácticamente todos nos encontrábamos en teletrabajo, salvo excepciones de hospitales o de personal sanitario. Entonces, es una medida, pero no creo yo personalmente que esto va a ayudar. Doctor, justamente usted mencionó algo importante. Si bien es cierto, el incremento de casos COVID-19 en el país a nivel nacional ha ayudado muchísimo de que la mayor parte de la población está vacunada, sin embargo, el gobierno sí está insistiendo en la dosis de refuerzo, sería la tercera dosis, incluso tantos ciudadanos, incluso niños, que ni siquiera han sido, en este caso, administrados con las dosis de vacunas. Sí, la vacunación es fundamental, no para prevenir una infección, sí para evitar que se agrave una infección que puede tener un paciente. Las nuevas subvariantes que se están viendo actualmente a nivel mundial y que Ecuador obviamente está en esta situación, son las subvariantes VA4 y VA5 de la variante Ómicro. ¿Qué es lo que se ha visto con estas subvariantes? Que si bien es cierto, los contagios a nivel mundial, estos nuevos repuntes a nivel mundial están generando olas importantes, porcentajes importantes, como decía, más del 50% de positividad de todas las pruebas que se pueden realizar, pero también estamos viendo que los casos ya no son graves en su gran mayoría. Yo me atrevería a decir en más de un 95% los pacientes ya no se hospitalizan, son pacientes que están en consulta, que tienen sintomatología respiratoria y que con aislamiento aproximadamente de cinco a siete días los pacientes van a estar bien. Entonces, esa parte es fundamental. La vacunación, muchos pacientes que se agravan ahora, hemos visto en las instituciones públicas sobre todo, los pacientes que requieren hospitalización o los pocos pacientes que requieren cuidados intensivos son pacientes que tienen factores de riesgo y pacientes que no han completado su vacunación. O que recibieron una dosis o que simplemente no quisieron vacunarse. Aún hay pacientes que no se han vacunado y estos son los que finalmente se están afectando. Se dice también que estas nuevas subvariantes van a infectar a aquellos pacientes que de alguna manera han evadido o han esquivado la infección durante estos ya dos años y medio. Doctor Molina, sobre el protocolo preventivo que las autoridades están manifestando de cinco días como obligatorio para aislarse en este caso, ¿por qué cinco días? ¿Pasa de que puede pasar quizás de que la carga viral no es tan alta como veíamos al inicio de la pandemia? Bueno, los cinco días la verdad yo pienso que es un poco arbitrario porque se sabe muy bien que un paciente puede contagiar hasta el día 10, ¿no? Hay varios estudios que demuestran eso desde el año 2020 y en la actualidad también han salido varias investigaciones en revistas de impacto. Por ejemplo, hay una revista en Nature donde que menciona que una persona puede seguir contagiando hasta el día 10, ¿no? Sin embargo, conforme pasan los días, pues la probabilidad de contagiar es menor. Ahora, lo que sí se recomienda y yo creo que es bastante prudente si una persona tiene COVID-19, hacer un aislamiento de siete días, por ejemplo, y luego ya reintegrarse a su trabajo siempre y cuando utilice una mascarilla adecuada, una mascarilla que es N95 y sobre esta mascarilla colocarse otra mascarilla que sería la mascarilla quirúrgica, ¿no? Estas son las formas de prevenir, ¿no? El teletrabajo puede ayudar en algunas situaciones donde que estrictamente alguien realice su trabajo en el computador y no necesite estarse movilizando, tal vez en este momento podría ayudar para evitar un contagio masivo, ¿no? Doctor Molina, también se habla de que estas subvariantes que están circulando a nivel nacional y también en el mundo entero no tienen esa efectividad con las vacunas que tenemos actualmente, ¿es cierto esto? Es verdad, estas subvariantes o la infección que causan estas subvariantes evaden el sistema inmune, evaden las vacunas que ya nos hemos administrado, pero lo que estamos viendo ya no son casos graves, nuevamente recalco, ¿no? No estamos como en el año 2020 donde que tuvimos que prácticamente en las instituciones públicas colapsaron los centros de cuidados intensivos, las alas de hospitalización, prácticamente todos los, hubieron varios hospitales en Tinella, ¿no? Estamos viviendo otra realidad donde que vemos pacientes en consulta, donde que el paciente está con COVID, pero, ejemplo, se hospitaliza por una apendicitis y resulta que también tenía COVID, se hospitaliza porque tenía insuficiencia cardíaca, pero también está con COVID-19. Entonces, estamos viendo ya varias comorbilidades, varios pacientes que a más de su patología de base también tienen COVID, que en la mayoría de los casos son COVID leve, ¿no? Entiendo que en algunos hospitales pues hay un incremento importante de hospitalizaciones, pero no son pacientes que están requiriendo cuidados intensivos o si los requieren es un porcentaje mínimo comparado con lo que sucedió en el año 2020. Doctor Molina, si bien como usted lo recalca, ¿no? Estas variantes son sumamente contagiosas de las que iniciaron pues cuando inició la pandemia, sin embargo, pues también no se complican los cuadros y también están evadiendo en este caso el efecto de la vacuna como tal. ¿Qué significa, doctor, que el COVID se va debilitando a poco? No, es por las mutaciones que tiene este virus, ¿no? Todo virus normalmente puede mutar y un virus que se transmite rápidamente de persona a persona en el transcurso del tiempo va a mutar, va a cambiar, alguna parte genética se va a modificar. Afortunadamente estas modificaciones, si bien es cierto, ya pasamos por olas importantes y de situaciones muy críticas, estas últimas subvariantes desafortunadamente ya no generan una gravedad o un impacto en la salud del paciente. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos de algo que es fundamental. El COVID-19 también tiene efectos a largo plazo. También puede presentar situaciones que nosotros lo llamamos COVID prolongado o el síndrome post-COVID, ¿no? Que es fatiga, decaimiento, malestar. Hay pacientes que tienen reagudización de sus enfermedades de base, diabetes, hipertensión, problemas del riñón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo ideal sería evitar todo esto. Y la única forma de evitar o de tratar de que un paciente no tenga un COVID grave son las medidas que ya le hemos visto anteriormente, ¿no? El uso de mascarilla adecuada y la vacunación. Esas dos medidas son fundamentales. También en los últimos días hemos visto que muchas personas se han recontagiado incluso dos o tres veces, incluso hasta cuatro veces. Doctor, ¿qué pasa con las secuelas de estas personas pese a que están ya inmunizadas? Bueno, las secuelas las veremos ya a largo plazo. Lo que hemos visto a mediano plazo ya son dos años y medio desde que empezó la pandemia. Hay pacientes que presentan secuelas importantes, que presentan activación de sus enfermedades de base. Ejemplo, enfermedades autoinmunes que estuvieron controladas. Una paciente que tiene lupus que estuvo controlada puede tener una reactivación o puede tener una activación de su enfermedad de base. Pacientes que tuvieron artritis reumatoide controlada, diabetes mellitus, que requerían tratamiento tal vez vía oral. Algunos de estos casos se han reactivado o se han agudizado sus enfermedades de base. Eso estamos viendo a mediano plazo y a largo plazo iremos aprendiendo poco a poco qué otras secuelas presentan los pacientes que tienen COVID-19. Doctor, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por la entrevista. Bien, este fue el diálogo con el doctor Marcos Molina Matute, especialista en infectología y medicina interna.